He quedado atrapada en el Olimpo, y he visto cosas que me asustan. No asustáis. He escuchado una voz. No asustáis. He escuchado una voz. ¿Quién habla ahí? Soy yo. ¿Acaso no me ves? No, no te veo. Soy yo. Es tu interior latiendo, pidiéndote que lo escuche. Es tu interior saliendo a la luz del amanecer. Es tu interior saliendo de noches en el pasar. Es tu interior saliendo y diciéndote que estás atrapada en el Olimpo. Pero saldrás, no sé cuándo, te dice. Pero saldrás, no sé cuándo. No sé cuándo, no sé cuándo.